¡Hey amigos! Espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde voy a hablaros de los 25 mini jefes más difíciles de la saga Souls. Enemigos tan complicados que muchas veces son más difíciles que los propios bosses del juego. ¡Qué me ha matado amigos! ¡Qué estafa! Hoy voy a hablaros de los mini jefes más toca pelotas de Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodborne, Sekiro y Elder Ring. Voy a incluir todos los juegos de From Software y me voy a mojar. Sí amigos, ya que os voy a decir cuáles son para mí los mini bosses más difíciles de cada juego y también cuál es el mini jefe más poderoso de todos, el que más me ha tocado las narices. Y espero que vosotros en comentarios me digáis si estáis de acuerdo o si discrepáis totalmente. Suscríbete si quieres que YouTube te avise en mis siguientes vídeos y comenzamos. ¡Perfecto amigos! Voy a comenzar este top hablando de mini jefes del Demon's Souls, que es el padre Dark Souls y os aseguro que en este juego hay enemigos muy pero que muy duros, mucho más difíciles que los jefes del juego. En primer lugar tenemos a los dragones del palacio de Voletaria que se dedican a quemarnos el culo y proteger lugares estratégicos del castillo. El primero a chicharra a los guerreros que intentan atravesar las murallas del castillo y el segundo protege al jefe final del juego. Es un auténtico dolor de muelas porque cada vez que tienes que luchar contra el último boss resulta que tienes que esquivar las llamaradas de este dragón. Bueno, como nos queme el culo el tío. Por otra parte, en Demon's Souls hay un NPC poderosísimo en el mausoleo de Voletaria y este tío es durísimo, resiste mucho más que los jefes del juego y aparte golpea como un camión. Lo curioso de este NPC es que el combate se vive en dos fases. Al principio nos pone a prueba y no lucha con todas sus fuerzas y si le conseguimos quitar el 25% de su vida nos dejará recoger la reliquia que protege que es la espada del demonio. Pero si decidimos seguir atacándole, entonces la cosa se va a poner de color muy pero que muy oscuro. El rey Dora se volverá muy agresivo y nos hará. Y el último mini jefe del que quería hablaros del Demon's Souls que es muy pero que muy kabuto, muy complicado, se trata de Satsuki. No sé si lo he dicho bien, mi japonés no es perfecto. Si estamos jugando con tendencia blanca pura aparecerá al inicio del altar de las tormentas y nos pedirá la espada mágica Makoto y nos la intentará robar como la tengamos en una lucha a vida-muerte. Pero lo que es verdaderamente complicado es vencer a este NPC en su versión de espectro rojo cuando la tendencia de la zona es negro puro, ya que entonces te hará un daño brutal y su vida será enorme. Y por eso de estos tres enemigos duros del Demon's Souls me parece el más complicado de todos. Llegó el momento de hablar de mi amado Dark Souls y en primer lugar voy a hablar de un caballero. Los caballeros especiales del juego son muy duros, hay un montón de caballeros negros diseminados a lo largo del juego que nos van a hacer sudar la gota gorda. Pero sin duda del que todos nos acordamos es Jabel la Roca, un enemigo armado con armadura pesadísima, la armadura más pesada de todo el juego y que porta como arma un diente de dragón que como no, con niveles bajos o medios te mata de un solo golpe. Ahora quiero hablaros de un enemigo bastante singular, para mí es uno de los enemigos más molestos y odiosos de todo el juego y se trata de la hidra de varias cabezas. Este ser que aparece dos veces en el juego y resulta ser un enemigo muy pero que muy tocapelotas, que dispara proyectiles que hacen mucho daño a distancia y que desde cerca hace bastante pupa. Como cometas el error de acercarte demasiado al monstruo, te caes al vacío ya que en Dark Souls no se puede nadar. Como odio también a estos enemigos del Dark Souls, estoy pensando en los demonios de Titanita, unos minibosses especiales que aparecen en distintos lugares del juego y que atacan tanto a distancia con hechizos como a corta distancia o media distancia, mejor dicho, porque el rango de su arma es enorme, con muchísima contundencia. Sobre todo tiene un ataque poderosísimo, que es un salto, que como nos pillen debajo nos hacen daño masivo y nos ensartan como si fuéramos una aceituna. Fijaros qué duro es, ¿eh? Y de estos tres minijefes sin duda me parece el más complicado, la Hydra. ¡Cómo odio este monstruo! Me estoy riendo amigos porque siempre que empiezo a hablar de Dark Souls 2 hago un chiste de que es el peor y tal, pero esta vez no lo voy a hacer y voy a ir directamente a hablar de los minijefes que hay en este título y que son muy pero que muy tocapelotas. Y primero quiero hablaros de esos minijefes que nos reciben en el juego machacándonos una y otra vez y estos son los ogros, son los tíos más duros que hay en el juego nada más comenzar y que nos hace la vida imposible con sus sete movimientos castigador, sus golpes poderosos, sus culazos y sobre todo con sus mordiscos que nos matan de un solo tarisco. Por otra parte tengo que deciros que Dark Souls 2 tiene cosas buenísimas y una de ellas es que merece la pena jugarse el juego dos veces. Es el que más cambios tiene de toda la saga en su segundo gameplay con diferencia. Y uno de esos cambios es que añade nuevos enemigos y la gran sorpresa que te has encontrado en el castillo de Drangleic es que aparecen dos perseguidores por el precio de uno. Si amigos, dos minijefes que por separado son muy duros pues imaginaros luchar contra dos de ellos. Un auténtico infierno. Ya está, y contra uno solo me mojo. Y también quería dar un lugar especial en este top a los NPCs invasores, esos espectros rojos controlados por la máquina que aparecen en este juego, que son muy pero que muy toca pelotas. He hecho una pequeña selección para que veáis de qué son capaces. Y de todos estos minibosses me quedo con que el más difícil son los dos perseguidores del castillo de Drangleic. Ya estamos con Dark Souls 3 y en primer lugar quiero hablaros de unos caballeros muy pero que muy duros, los caballeros precursores. Tienen una armadura chulísima y se mueven como auténticas bestias con una agilidad impresionante, estamina infinita y meten buenos pepinazos y nos hacen daño de hielo. Ya veis que es bastante duro, salto de rango infinito y me sigue persiguiendo. Otros enemigos que me tocaron muchísimo las bolas son las bestias de Sullivan, tres monstruos que aparecen en la ciudad de Irythil y que son únicos. Son súper pero que súper agresivos y tienen ataques mortales, concretamente tienen un agarre que te fulmina la vida. Y por último quiero hablaros de este mini jefe del Dark Souls 3 que me hizo la vida imposible. En el DLC de la ciudad anillada cualquiera que haya jugado este DLC se acordará de él porque es impresionante. Pero aquí no acaba la cosa ya que a medida que vas avanzando y esquivando las flechas que te lanzan aparece un guerrero poderosísimo armado con un mazo enorme que golpea durísimo y hace... Y el responsable de todas estas invocaciones es el juez Argo, un enemigo muy poderoso que aparte da unos guantazos que ni Rocky Balboa. Y de estos tres titanes pues me quedo con el que es para mí el enemigo más difícil, que es el juez Argo. Toca ahora analizar a los mini jefes de Bloodborne, el Souls más rápido y frenético hasta que llegó Sekiro. Y sin duda alguna tienen que aparecer esos dos tiburones que aparecen en el pozo del DLC. Protegen una katana fantástica pero es súper difícil vencerles, enemigos muy duros, tienes que intentar matarlos por separado porque si no son demoledores, tienen unos combos terribles, es difícil pillarles con los parries, en fin, las pasé canutas para vencerles. Pero si hablamos de mini jefes que son muy pero que muy poderosos y muy molestos, están los tres cazadores de Yahrgul. Menudo infierno de tíos, hay que separarlos porque si no son imbatibles y algunos disparan con unos cañonazos que te matan en un instante. Sin duda alguna se trata de un reto vencer a estos tíos. Ojo con ese del cañón, bueno, me han fusilado, bueno me río por no llorar, son unos cerdales. Pero existe un cazador que es mucho más duro que el resto de cazadores del juego y bastante más difícil que algunos jefes de Bloodborne. Y me refiero al cuervo sangriento que aparece en la misión opcional de Eilen y es que este tío tiene una vida inmensa, se mueve super ágil, nos contraataca con habilidad y hace daño. Tengo bastante claro que de estos tres mini jefes el más complicado es el cuervo sangriento de Caenhus. Menudo tipejo. Perfecto amigos, ahora quiero hablaros de Sekiro, un juego bastante peculiar ya que sus mini jefes están claramente diferenciados de los jefes y bueno, son combates muy desafiantes en los cuales vamos a sufrir muchísimo. Voy a comenzar hablando del borracho Juzo, que cuando sabes jugar al juego no es tan complicado, pero es que como te lo encuentres de comienzo en tu partida es un auténtico infierno. Esto se debe a que golpea durísimo, es complicado pillarle el timing a sus ataques, el tema es que este mini jefe me costó horrores y tuve que utilizar todo tipo de estrategias porque no dominaba las mecánicas de Sekiro, como pillarle por la espalda, invocar un NPC que hiciera de tanque. En fin, si no, me hubiera resultado casi imposible. Toma, 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 muerto amigos. Otro mini jefe muy pero que muy duro está siempre en los rankings más altos de dificultad. Se trata de un mini boss opcional que bueno, puedes luchar contra él o no. Me refiero a 7 lanzas de Asina que es muy agresivo, tiene un set de movimiento ligeramente diferente al resto. En fin, cuesta un poco cogerle el truco y como te enfrentes a él de novato, vas a sudar la gota gorda, te lo aseguro. Y no me podía olvidar de los decapitados. Menudos mini jefes tan tan horribles, te meten maldición, hay que atacarlos con confeti divino porque si no son casi invulnerables, desaparecen y te hacen un ataque que causa daño demoledor y su sed de movimientos es bastante impredecible. En fin, yo me pasé el juego y los acabé venciendo, pero os aseguro que me costaron muchísimo. Y de todos estos enemigos de Sekiro, los que me parecen los más complicados son los decapitados. Y por fin estamos con Eldering, el último juego de From Software que ha salido este año. Un shows de mundo abierto que bueno, tiene enemigos mini jefes y jefes a porrillo. Muchas veces los enemigos se convierten en mini jefes y luego en jefes. Bueno, los que hayáis jugado al juego me entendéis. Y el primero de los mini jefes que he seleccionado es el león de cuchillas que aparece en el castillo de velo tormentoso. Os reconozco que también he pensado en el espíritu del árbol ulcerado, pero bueno, cómo me hizo sufrir este enemigo. No fui capaz de matarlo tú a tú en un combate puro, sino que tuve que matarlo invocando a gente, usando estrategias de golpear al jefe, irme a otro lado a descansar y volver. Y eso que hay unas columnas que te pueden servir de ayuda, pero es que ni con esas resulta ser un enemigo muy tocapelotas. El problema de este enemigo es que es muy muy agresivo. Otro enemigo que acabó con mi paciencia es una gárgola gigante que custodia el acceso a la ciudad de Leindel. Cómo me tocó en las narices este mini jefe. Y es que llegué al mismo con poco nivel y estos enemigos son muy formidables. Aquí aparece como enemigo, pero luego aparece como jefe y otras veces aparece como doble jefe. Por fin amigos, lo que me ha costado este tío. Y el último minibus que seleccionado del Den Ring son los Caballeros del Crisol. Menudos tocapelotas. Son muy agresivos, se defienden muy bien con sus escudos y tienen dos fases. Y en la segunda fase se convierten en unos enemigos alados con un rango impresionante y que hacen un daño tremendo. Y de estos tres enemigos para mí los más complicados son los Caballeros del Crisol. ¿Y cuál será el mini jefe más difícil de toda la saga Souls? Pues en este caso lo tengo bastante claro y el minibus más difícil de toda la saga Souls me parece el Cuervo Sangriento de Cainhurst. Decidme en comentarios si estéis de acuerdo y nos vemos en un futuro vídeo. ¡Hasta luego!